¡Hola y hola! Bienvenidos a Yoga with Chris. En esta práctica, cultivaremos el amor hacia uno mismo. Prepárate para hacer tu propio amor, o dicho de otro modo, para solidificar y hacer perdurar tu autoestima, tu amor propio. Hoy contamos con la colaboración de Kai Design y le agradecemos que nos haya permitido utilizar algunos de sus diseños como imágenes de transición para este video. Para hacer el amor de otra persona, para amar a alguien, primero debemos amarnos nosotros, pero tiene que ser un amor incondicional. Quédate conmigo hasta el final de esta práctica y encuentra algunas afirmaciones positivas que pueden aumentar nuestro amor propio. Separemos las rodillas al ancho del tapete. Juntemos los dedos gordos de los pies. Coloquemos nuestras caderas sobre los talones o cerca de nuestros talones y dejemos que nuestra frente descanse sobre el tapete. Centrando nuestra atención en nuestra respiración, asegurándonos de que estamos inhalando y exhalando por la nariz. Podemos descansar nuestras manos a los lados de nuestra cabeza, inhalando profunda y lentamente. Exhalando lenta y suavemente. Soy valiente. Soy valiente. Soy valiente. Ser valiente no significa que no tengamos miedos. Significa que somos lo bastante fuertes y audaces para superar nuestros miedos. Dejando ir cualquier prejuicio o intención de competencia. Soy valiente. Soy valiente. Moviendo nuestras manos al lado de nuestros pies y luego llevándolas detrás de nuestra espalda, entrelazando nuestros dedos. Si por algún motivo no alcanzamos, podemos utilizar un cinturón, una correa, una toalla pequeña o incluso uno de nuestros calcetines que nos quitamos antes de empezar. Démonos cuenta de que solo mantener las manos detrás de la espalda sin estirar los brazos, ni aplicando la tensión dinámica que genera jalar nuestras manos en dirección opuesta a nuestros hombros, no tendrá el mismo efecto. Así que busquemos cualquier objeto que pueda ayudarnos a conectar una mano con la otra. Respirando lenta y profundamente. Después de una respiración más, soltamos las manos y las volvemos a acercar suavemente al tapete, primero al lado de los pies y luego junto a nuestra cabeza. Alejando las manos de nuestros hombros, estirando los brazos, inclinando el cuerpo hacia adelante, separando las rodillas que queden al mismo ancho de nuestras caderas y apoyando los dedos de los pies en el tapete, asegurándonos de abrir bien los dedos de las manos como una estrella de mar, los hombros justo por encima de las muñecas e inhalando mientras levantamos el coxis, también el pecho hacia el cielo, exhalando, apuntando el coxis hacia abajo y pegando la barbilla al pecho, inhalando, abriendo el pecho al inhalar y sintiendo que al exhalar nuestro ombligo se acerca a nuestra columna. Inhalando, exhalando, inhalando, y empujando nuestras caderas hacia atrás mientras exhalamos muy lento y volviendo al centro. Empujemos un poco nuestras rodillas hacia atrás, abriendo nuestras manos de estrella de mar, las muñecas debajo de nuestros hombros, encontrándonos en una plancha o plank modificada y luego levantando nuestras rodillas del tapete sintiendo que realmente estamos empujando el tapete lejos de nosotros y liderando el movimiento con el coxis, levantando las caderas hacia el techo, apuntando con el coxis hacia arriba, empujando el tapete hacia adelante con las manos y hacia atrás con los pies. Si estás disfrutando este video, dale me gusta, comparte con tus amigos y sigue a Kai como Kai Design Co. en Facebook y Kai Detalles en Instagram. ¡Ah! Y no olvides suscribirte a mi canal. Si esta postura no nos resulta cómoda, podemos adaptar nuestro perro mirando hacia abajo y hacerlo más amplio o más cerrado, como queramos. Inclinándonos hacia adelante, formando esta plancha o plank y levantando de nuevo la cadera guiando el movimiento con el coxis. Podemos pedalear con los pies para estirar más las pantorrillas. Luego, levantando la pierna izquierda, colocando ese pie en medio de las manos, asegurando nuestra postura, dejando caer suavemente la rodilla derecha sobre el tapete y deslizando los brazos hacia arriba, asegurándonos de apuntar con el coxis hacia abajo, sintiendo el estiramiento en los flexores de la cadera derecha, viendo hacia el techo, inhalando, exhalando, abriendo bien los brazos, mostrando el pecho, nuestro corazón, hacia el lado derecho del tapete, volviendo al centro y apenas girando nuestro torso hacia el lado izquierdo de nuestro tapete. Y mientras volvemos al centro, démonos un abrazo grande, grande, diciéndonos lo importante repitiendo, repitiendo, me amo, soy la persona más importante en mi vida, solo seré bueno para alguien más si primero me amo a mí mismo. y abriendo los brazos de nuevo, inhalando manos por arriba de la cabeza, exhalando las manos hacia el tapete, regresando este pie para atrás y nos encontramos en la postura de cachorro, apuntando nuestras caderas hacia el cielo, empujando el tapete hacia adelante con nuestras manos, levantando las rodillas del tapete, perro mirando hacia abajo, pedaleando, levantando la pierna derecha hacia arriba y llevando el pie derecho al frente, enmarcándolo con las manos, llevando la rodilla izquierda al tapete, inhalando, llevando las manos hacia arriba, exhalando y apuntando el coxis hacia el tapete, inhalando las manos por encima de la cabeza, exhalando, abriendo los brazos, girando el torso hacia el lado izquierdo del tapete, volviendo suavemente al centro y girando, mostrando nuestro corazón en la dirección opuesta. Cuando volvamos al centro, démonos otro gran abrazo. Me libero de la necesidad de juzgarme negativamente. Soy digno de amor y alegría. Soy digno de mi propia confianza. Confío en mí. Soy digno o digna. Repitámonos esto hasta que no queden dudas al respecto. Abriendo los brazos y levantando las manos mientras inhalamos, exhalando manos al tapete, regresando el pie derecho hacia atrás, encontrándonos de nuevo en esta plancha modificada, levantando las rodillas y nos vemos ahora en esta plancha de 45 grados. Inhalando, exhalando, mientras levantamos las caderas guiados por nuestro coxis, estirando las pantorrillas y pedaleando para que el estiramiento vaya un poco más profundo. Nuevamente, inclinándonos hacia adelante, respirando lenta y profundamente, elevando las caderas hacia el cielo y poco a poco caminando hacia el frente del tapete, flexionando las rodillas mucho, mucho, tanto como necesitemos para poder mantener nuestras manos bien plantadas en el tapete. Inhalando, elevándonos a medio camino, enderezando las rodillas y la espalda, llevando nuestros hombros hacia atrás y hacia abajo, exhalando, manos al tapete, levantando las caderas hacia el techo, inhalando, moviendo los brazos hacia arriba, exhalando, manos al tapete y apuntando con el coxis hacia arriba, inhalando, llegamos a medio camino con piernas y espaldas rectas, hombros hacia atrás y hacia abajo, exhalando, manos al tapete, caderas hacia el cielo, si te falta motivación, aquí arriba te dejo un video con una pequeña meditación para ayudarte a regresar a la actividad física. Inhalando, manos a todo lo alto, exhalando, manos al tapete, inhalando, nos vemos a mitad del camino, exhalando, manos al tapete y caderas al cielo, inhalando, inhalando, llevando nuestras manos hacia la cima de esta montaña y mientras bajamos nuestros brazos lentamente, llevemos las manos detrás de nuestra espalda, entrelazando los dedos y haciendo el movimiento de bisagra desde las caderas, flexionemos nuestras rodillas inclinándonos al frente y abajo fingiendo que queremos tocar el techo con las manos y al mismo tiempo intentando acercar el pecho al tapete. Si sientes que estás aprendiendo algo nuevo sobre tu cuerpo, te pido amablemente que consideres hacer una donación a mi canal a través de las cuentas de PayPal, Venmo y Cash App que aparecen en tu pantalla. ¡Gracias! Soltando suavemente nuestras manos, dejando que nuestros brazos y cabeza cuelguen, apoyando nuestras costillas en nuestros muslos, apuntando el coxis hacia arriba, abracemos nuestras piernas, nos estamos dando un abrazo nuevamente, recordándole a nuestro cuerpo lo importante que es para nosotros. Soltando nuestras piernas y ahora sosteniendo nuestros brazos, dejando que nuestra cabeza cuelgue. Soy una persona valiosa y mi corazón lo sabe. Soy una persona valiosa y estoy de mi lado. Valgo por lo que soy. Soltando nuestros brazos, estirando las piernas y la espalda, inhalando, doblando las rodillas mientras exhalamos, inhalando manos arriba, exhalando, plantando las manos en el tapete, llevando hacia atrás ambos pies. nos encontramos en perro mirando hacia abajo y tal vez notemos que en este punto nuestros talones ya están más cerca del tapete y debemos estar muy orgullosos de nosotros mismos porque es un progreso, pero más que nada porque estamos haciendo algo por nuestro cuerpo y por nuestra mente. Inclinándonos hacia adelante de nuevo en plank, solo una respiración. Dejemos caer suavemente las rodillas y coloquemoslas a lo ancho del tapete. Los dedos gordos de los pies juntos, alargando los brazos, levantando el coccis para adoptar la postura extendida del niño. Me cuido. Amo a mi cuerpo y todo lo que hace por mí. Hoy yo me elijo. Elijo cuidarme. Dejo mi pasado atrás y vivo el presente porque me cuido. Dejando que nuestras caderas se sienten sobre nuestros talones, llevando nuestras manos al costado de nuestra cabeza primero, luego llevándolas detrás de nuestra espalda, entrelacemos nuestros dedos y con nuestras manos alejándose de nuestros hombros, concentrémonos en nuestra respiración. Inhalando lo más profundo posible, mientras sentimos cómo nuestro vientre y costillas se expanden. Exhalando y notamos cómo ocurre el movimiento contrario en nuestro vientre y costillas. Me amo por sobre todas las cosas y por sobre otras personas. Creo en mí. Puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Creo en mí porque me amo. Soltando nuestras manos y dejándolas descansar, ya sea a los lados de nuestros pies o al lado de nuestra cabeza. Preparándonos para nuestro momento de relajación o Shavasana. Manteniéndonos enfocados en nuestra respiración. Inhalando amor propio. Exhalando y dejando ir nuestros miedos. Inhalando amor. Exhalando y dejando ir toda la negatividad. Soy valiente. Soy digno. Soy suficiente y estoy de mi lado. Me cuido. Amo mi cuerpo. Creo en mí. Me amo. Tal vez hayamos notado que hicimos varios movimientos para abrir nuestro pecho. Para abrir nuestro corazón. Con la intención de que, al abrirlo, ese amor por nosotros mismos crezca libremente, sin opresión alguna. Para traer de nuevo conciencia de nuestro cuerpo, movamos suavemente los dedos de las manos y los pies. Poniendo las manos justo debajo de nuestros hombros. Y manteniendo los ojos cerrados. Empujemos el tapete lejos de nosotros. Buscando una posición cómoda para sentarnos. Trayendo nuestra barbilla al pecho. Abriendo lentamente los ojos. Levantando los brazos mientras inhalamos. Atrapando las bendiciones del universo entre nuestras manos y llevándolas a nuestro corazón. Gracias por practicar conmigo hoy. Namaste. Namaste.